Uno de los grupos más esperados, esto es el grupo de Cardio Baile. Les comento que hay 56 grupos de Cardio Baile, aproximadamente 7000 personas preocupadas por su salud, tanto física como mental, se divierten, la farsen super todas las tardes ahí en su colonia o fraccionamiento. Tienen 30 instructores y la persona responsable es la señora Fidic Villarreal Santores. Cardio Baile de Solidaridad. También apoyados por el Honorable Ayuntamiento a través del Instituto de Deporte Municipal. ¡Suscríbete al Instituto de Deporte Municipal! ¡Suscríbete al Instituto de Deporte Municipal! ¡No me lo digas! ¡Suscríbete al Instituto de Deporte Municipal! ¡Qué plato! ¡Venga para mí! Te entiendo México! ¡Qué plato! ¡Vamos! ¡Vamos! 1, 2, 3 Vámonos con un poco de agua Mucha energía Así como lo hacen aquí los hombros deportivos Que lo tenemos visto que de verdad Se divierte y Vamos nunca Vamos nunca Y tenemos la nueva parte De los instructores De la Misericóloga 1, 2, 3 1, 2, 3 Báilame Que el ritmo no va a elevar Deja lo que siga